Tiene que ser bien revisada, tiene que ser consistente, más aún en una fecha tan especial como la aniversaria de ICA, que los datos sean adecuados, que los nombres estén bien escritos y que esto sirva inclusive de fuente de información hasta para que los propios alumnos de las instituciones educativas hagan sus tareas. Si está llena de errores, si tiene inconsistencias o si los homenajes que se hacen no guardan relación con los personajes históricos, entonces muchas veces puede caer en saco vacío, en saco roto. Y lo que no se quiere es que la identidad de ICA se vaya perdiendo, sino que se sume, que se mejore la historia, que la historia es una ciencia, entonces para contarla tiene que contarse con fuentes. Estas inconsistencias que nos menciona el señor Genaro, ¿se han ubicado en qué parte específica de la revista? En la zona central de la revista hemos encontrado cuatro inconsistencias, cuatro datos que de repente a la ligera se han colocado, pero que debieran para el próximo aniversario corregir. Uno de ellos, por ejemplo, menciona que el capitán Luis Jerónimo de Cabrera es el fundador de ICA, y nosotros sabemos que es Jerónimo Luis. Entonces le han cambiado una vez más, como suele suceder en algunos documentos que a veces se publican, Luis Jerónimo, Luis Jerónimo, y ya sabemos que cuando él estaba vivo, el fundador de ICA, él firmaba Jerónimo Luis de Cabrera. Entonces ese es un error que no puede aparecer en la revista, ni en ninguna publicación, mucho menos si proviene de una autoridad, que es gubernamental, como el caso de la alcaldía, el municipio. Por ejemplo, también que le han puesto Pedro Manuel, el ciego, cuando él es el griego, que se habla sobre uno de los documentos más antiguos sobre el pisco, lo mencionan a Lorenzo Huertas, y sin embargo ahí ha habido un error, ha habido una inconsistencia. Entonces necesitamos de que sean bastante pulcros a la hora de dar estos datos, porque estas revistas muchas veces se reparten a las autoridades, a los visitantes que llegan a la ciudad, y lamentablemente se están llevando un dato erróneo, ¿no? ¿Cómo se puede evidenciar? Como lo que es la cronología de la historia de Ica, entonces como usted señala, son datos que llegan a la población a través de esta revista, y ellos pues pueden pensar que es así. Claro, entonces justamente para hacer una cronología hay que ser muy celosos, ¿no? Porque las inconsistencias aparecen en la revista, están en la revista de las inconsistencias. Entonces hay que ser muy celoso para que los datos que aquí se consignen tengan comprobación histórica, ¿no? De igual manera hay un dato sobre, le han puesto 3 de mayo, ¿no? 3 de mayo de 1647, el terremoto en Ica, pero eso fue el 13 de mayo. El 13 de mayo fue un día catastrófico para Ica en esa época, estamos hablando de la época colonial. Y de igual manera se han equivocado y le han puesto 17 de abril de 1825 la llegada de Simón Bolívar a Ica, y él llegó el 18. Entonces estas situaciones debiéramos subsanarlas, creemos, tenemos la esperanza de que mejore esta situación, por el bien de Ica, ¿no? Porque vuelvo a repetir, esta revista, muy bonita, por cierto, de buen material, si llega a los alumnos, si llega a las instituciones educativas, debe ser una fuente oficial de información, una fuente fidedigna que permita que nosotros como aquellos nos sintamos orgullosos, sepamos nuestra historia real, ¿no? ¿Usted que plasmar error tras error le quita la seriedad a lo que es la información que se está brindando a la población? Por supuesto que sí, quita la seriedad porque una revista de esta calidad no se hace en transcurso de dos días ni tres días. Esto se programa, inclusive con meses de anticipación, el homenaje que no se le debió rendir porque los documentos históricos que obran en poder de la Comisión del Sesquicentenario, que está vigente desde la época de los 70, estamos hablando del gobierno de Juan Velasco Alvarado, desde esa época hasta la actualidad, esos documentos son información oficial y ahí se mencionaba, en el libro de las memorias y los diarios, se menciona que José II Roca recopila todos los sucesos ocurridos alrededor de Salas y que José San Martín lo expulsa del país, cuando debió fusilarlo porque esa acción que hace Juan José Salas merecía el fusilamiento de haber traicionado a los iqueños. Entonces, sin embargo, le perdona la vida a San Martín y lo destierra a Valparaíso Chile. Y entonces, es una persona que traicionó a los iqueños, siendo iqueño de nacimiento. Entonces, no podría ser homenajeado tan solo por tener un cargo de haber sido alcalde o gobernador. No es suficiente, porque en la propia historia oficial está, y me comprometo a hacerte llegar, copias de esos libros que son oficiales, que saca el gobierno peruano en los 70, y que ahí están todos los datos de Salas. Nosotros no somos descubridores de nada, simplemente estamos tomando la historia, ordenamos los datos y hacemos que la población las conozca. A través de las redes sociales de la historia de ICA hemos evidenciado todos estos días, estos últimos seis días, acerca de las acciones que hizo Salas contra ICA. El año pasado también lo publicamos, y parece que no se toma en cuenta a veces la información que nosotros vamos difundiendo. Pero yo agradezco a tu medio, porque a través de ECO TV se puede ver estos datos históricos que nosotros queremos que la población los sepa. Por ahí alguien dijo que Juan José Salas era español, y por lo tanto no había sido un traidor, porque si él era español, de repente de bebé lo trajeron a él al Perú, nació en España, vino muy pequeñito, entonces no había traicionado a nadie. Haciendo la investigación histórica, encontré la partida de bautismo, donde Juan José Salas nace en ICA. Juan José Salas fue bautizado en la parroquia de San Jerónimo, en ICA. Entonces, él nace el 8 de agosto de 1792, y lo bautizan al día siguiente, cuando tenía un año de vida. Perdón, un día de vida. Teniendo un día de vida el bebé, y él, inclusive no se llama Juan José Salas, se llama Juan Josef Gregorio Salas Bernales. Tiene tres nombres. Juan Josef, Josef porque tiene con F, Juan Josef Gregorio Salas Bernales. Se tiene tres nombres. Entonces, él es iqueño. Está su partida de bautismo acá. Entonces, los que decían que era español, y que por eso nunca traicionó a nadie, porque él se debía al virrey y al rey, es falso.